Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo planificar un asesinato? ¿Cómo planificar un robo? ¿Cómo hacer maniobras para proteger cierta empresa? No estamos hablando de eso, sino que lo único que se trata, el único tema que se trata en este lugar es de cómo ser mejores personas. ¿Cómo encontrarnos con esa felicidad que deseamos y cómo dejar atrás ese sufrimiento que no deseamos? Sí, claro. Y ese trabajo con nuestra mente, de hacer nuestra mente una mente bondadosa, es un trabajo que ya debemos de ir comenzando a realizar desde ahora. No puedo exponerlo más, no puedo exponerlo a decirlo más adelante. Ahora todavía soy joven, ya todavía tengo tiempo, ya más adelante me empiezo a preocupar de esas cosas. Es necesario empezar a trabajar en ello desde ahora porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar cuando llegará el momento en que ya no estemos aquí. Hay muchas condiciones que atentan contra nuestra vida, entonces es verdad que por supuesto que también tenemos que trabajar, que también tenemos una familia que cuidar, pero sin olvidar que ese trabajo con nuestra mente tiene que comenzar desde ahora. Sí. A lo mejor ahora mismo no vemos que nada atente contra nosotros, no hay obstáculos, no hay problemas, pero eso no lo sabemos porque la propia naturaleza también puede atentar contra nuestra vida y lo podemos ver que de repente hay un huracán o unas inundaciones y cuando se nos presente una situación así y tengamos que dejar este cuerpo, nos vamos a ir completamente solos y nos vamos a llevar una carga con nosotros, la carga de lo que hayamos hecho en esta vida. Por eso debemos ir ya desde ahora trabajando para que esa carga que nos vamos a llevar, que lo único que nos va a acompañar, sea una carga de cosas buenas que nos vayan a beneficiar. Y eso lo podemos ir creando desde ahora incluso en nuestro mismo lugar de trabajo, cuando trabajamos de una manera honesta, cuando si a lo mejor somos personas que solemos mentir mucho, pues ya observar más nuestra palabra, a lo mejor no podemos dejar de mentir, pero ir disminuyendo esa mentira y poco a poco con los demás, tratar de practicar la paciencia, ser honestos y en la medida en la cual nosotros podamos y de esa manera ya estamos, esa carga ya la estamos llenando de algo más positivo. No, 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 no. Y cuando en la vida nos encontramos con una persona que es buena, con una persona que tiene un buen corazón, nos alegra a nosotros. Por ejemplo, cuando vamos en algún lugar o nos topamos con alguien o coincidimos que estamos trabajando con alguien que es una muy buena persona, nos hace sentir felices, nos sentimos a gusto con su compañía. Por ejemplo, en el mismo tren, cuando vamos en el mismo tren y nos topamos con una persona que es muy buena persona, que nos ofrece un café, nos lo ofrece, ya nos está alegrando el día, nos está haciendo sentir felices. O incluso, aunque la persona ni siquiera nos ha ofrecido un té, pero nos está dando una conversación muy agradable porque se nota cuando una persona tiene esas cualidades y cuando habla. Y esa conversación es tan, tan amena que ya nos está alegrando el viaje. Y al contrario de una persona que nada más nos ve, nos ve con malos ojos, nos voltea la cara, no nos quiere ni mirar ni nada, pues cuando nos topamos con una persona así, nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodos. ¿Y esto qué significa? Pues que debemos de observar cómo se encuentra nuestra mente y ser muy cuidadosos con nuestros pensamientos, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes que tomamos con los demás, con aquellas personas con las que ya nos estamos en contacto, con aquellas personas que nos rodean, con aquellas que ya están más junto a nosotros, ser cuidadosos con qué comportamiento nos dirigimos a ellos. Gracias. 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 Y pues eso, esto de lo que está hablando es como en la propia vida uno cuando es bueno se está beneficiando. Ahora ya desde un contexto más espiritual de las enseñanzas, se nos dice que debemos conocer cuáles son esos engaños o esas emociones afectivas que tenemos. Es importante conocerlas e identificar también aquellas que están más fuerte en nosotros, como más arraigadas, que puede ser como puede ser el orgullo, la envidia, la satisfacción, el enfado, verlas, ver cuáles están más arraigadas en nosotros para trabajar, para irlas disminuyendo. Es verdad que no vamos a eliminar por completo estas emociones aflictivas, cuesta mucho trabajo, pero por lo menos irlas identificando, no darles más fuerza, irlas disminuyendo. No podemos eliminarlas tan pronto o tan rápido como nos gustaría porque estas emociones aflictivas han sido nuestros viejos, viejos amigos, como esos amigos de pelo blanco que a veces tenemos, esos viejos amigos, pues estos son viejos amigos de los engaños y que están ahí. Sí, entonces no nos podemos deshacer tan rápido de ellos, pero sí que podemos ir ya viendo defectos en ellos. Cuando vemos defectos en ellos, ver cómo es si nos dejamos, dejamos que estas emociones aflictivas continúen, cómo nos dañan, cómo nos perjudican, cómo a fin de cuentas el daño que estamos recibiendo no está por fuera, sino de nuestra propia mente, de estas emociones aflictivas que nos están creando problemas, dificultades. Y ver sus defectos nos ayuda para no seguirles dando más fuerza e ir deteniéndolas. Sí. 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 No. No. No Y todos tenemos problemas, de diferente tamaño, de diferente gravedad, más leves, menos, todos. Y tenemos la tendencia de que ante esos problemas grandes o pequeños, culpar a otro. Es el error de otro, o estoy pasándola mal por culpa de otro, o por culpa de otros. Es decir, apuntamos hacia afuera como los responsables de los problemas, dificultades que tenemos. Cuando en realidad ellos no lo han hecho, somos nosotros mismos. Cuando en nuestra mente existen estas emociones aflictivas, estas emociones aflictivas o engaños nos llevan a cometer negatividad. Y esas acciones negativas traen como consecuencia todos esos problemas que no deseamos. Entonces, si ahora tenemos problemas, es simplemente que han madurado las consecuencias de mis propias acciones negativas que realicé movida por estas emociones negativas, por los engaños. Así que es mi propia mente con la que tengo que trabajar, con la que tengo que analizar y pensar para ya no dejarme llevar por esas emociones negativas. Y así como uno está creando también sus propias problemas, uno también puede crear esa felicidad excelente, maravillosa que estamos deseando cuando trabajamos desarrollando las cualidades de nuestra mente. Por eso se nos dice que nosotros tenemos que estar muy pendientes de cuáles son acciones incorrectas para irlas poco a poco deteniendo y ver cuáles son esas acciones correctas, esas acciones buenas, para poco a poco irlas cultivando más y más. Y ahí es donde estamos poniendo nuestro esfuerzo, principalmente en ir deteniendo esas acciones negativas. No, 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 no. No, no, no. Que cells caras bien. Eso lo en conejimos. Cuando hemos podido школar todos por las mujeres, conancias pues quieren dar un megendorsoサ, más allá del pelárculo ciudadano muchos otros. Y así como vimos en el제irio, no te DESO. Gracias. Y bueno, no se vayan con esa idea de que, bueno, como él lo dice, si él lo dice, pues a lo mejor dice, no, cada uno que lo piense, que lo analice, y nos daremos cuenta por nosotros mismos que no es porque lo dice alguien, sino porque es la realidad. Pero esto lo tenemos que pensar cada uno de nosotros. Pensar también cómo es que cada uno es el que se está creando sus propios problemas. Puede ser que alguno diga, momento, mi problema es que me quede sin trabajo. Hubo alguien que me despidió. Entonces el jefe o la persona que me despidió es el responsable del problema que ahora tenga. Pero en realidad, si te han despedido, es porque en el pasado hiciste una acción negativa y ahora el despido es como la consecuencia de esa acción negativa que hiciste en vidas anteriores. En vida anterior hiciste algo negativo y el que te despidan es consecuencia de esa acción negativa. Como también el hecho de que consiguieras ese trabajo es consecuencia de una acción buena que hiciste en vidas anteriores y que maduró con que te dieran ese puesto de trabajo. Y cuando te despiden es porque una acción negativa que llevaba, pues ha madurado y te han despedido. Es que está en nuestras manos. Por lo tanto, cada uno de nosotros es el que está creando lo que estamos viviendo, tanto bueno como malo. Es verdad que no podemos asegurar 100% que todo lo que estamos viviendo es consecuencia de vidas anteriores. Porque también puede darse casos de que algo que en esta misma vida hiciste, en esta misma vida lo experimentas. Pero la mayoría de lo que estamos experimentando es consecuencia de acciones que hemos hecho en vidas pasadas. Aunque puede haber alguna acción que hemos hecho en esta vida y que vivimos consecuencia ya en esta vida. Lo que sí está claro es que cada uno es responsable tanto de lo bueno como de lo malo que le pasa en la vida. Uno es responsable. Está en las manos de cada uno de nosotros el crear todas aquellas causas que nos lleven a estar bien, a encontrarnos con la felicidad. Como también está en las manos de cada uno el que continúe experimentando problemas, dificultades. Los daños y dificultades que vivimos son consecuencias de nuestras propias acciones. Por lo tanto, está en nuestras manos el decir ya no quiero vivir problemas, quiero liberarme por completo del samsara. Pues el conseguirlo está únicamente en nuestras manos. Pero si nosotros, ya está en nuestras manos, pero si nosotros no hacemos nada por cambiar nuestras acciones, de acciones negativas, acciones virtuosas, y nos quedamos en esa misma tendencia de crear más negatividad, etc. Pues como contamos en la clase pasada, pues entonces seguiremos dando vueltas dentro de este samsara, que es como si fuera una rueda de fuego, que no tiene principio ni fin. Y si fuera una rueda de fuego, porque es como si fuera una rueda de fuego, y nos quedamos en el tiempo. Y nosotros, como si fuera una rueda de fuego, nosotros también necesitamos hacer las rueda de fuego. Y nosotros les dijimos que se hagan con la rueda de fuego, y nosotros nos quedamos en la rueda de fuego. No, no, no. No, no, no. También, por ejemplo, si trabajamos en un restaurante o somos dueños de un restaurante o también, por ejemplo, en el campo, en la agricultura, trabajamos en la agricultura, vemos a veces casos de que a uno les va bien, a otro les va mal. A lo mejor a mí me está yendo mal, no me está funcionando el restaurante, no está produciendo mi campo y vemos al otro que le está yendo excelentemente bien. Entonces, más que preocuparnos y angustiarnos, pensar, bueno, eso significa que estos en sus vidas anteriores algo bueno han de haber hecho, se han de haber portado bien y por eso ahora pues resulta que tienen éxito, les va bien el negocio, están cosechando un montón de cosas y yo pues seguramente no me porté tan bien mis vidas anteriores y por eso ahora no tengo, no me está yendo bien en este negocio o tengo problema. Es decir, es mejor para nosotros ver que si a alguien le va bien, pues pensar es porque algo han de haber hecho bien en sus vidas pasadas. Algo han hecho bien, se han portado bien y por eso ahora les va bien en este momento. Y si a mí me está yendo mal es porque yo pues algo mal, algo no muy bueno he de haber hecho en mis vidas pasadas y por eso ahora me encuentro en esta situación. Y hablamos de un restaurante, tiendas, un negocio que lo vemos que a veces tienen las mismas condiciones. Sin embargo, a unos les va muy bien y otros tienen que cerrarlo porque no les funciona el negocio. ¿Por qué a uno bien? ¿Por qué al otro mal? Pues por lo que hemos acumulado en nuestras vidas anteriores. Y si me está yendo mal es porque algo no he de haber hecho muy bien en mi vida anterior. Y si a otro le va bien es porque se ha de haber portado muy bien en su vida anterior. Entonces, simplemente ver que cuando nos pasamos por situaciones malas, difíciles, ver que más que dejarnos llevar por la preocupación y la angustia y llenarnos la cabeza de esas cosas, pensar, bueno, es que algo no he de haber hecho bien en mis vidas pasadas y ahora me ha madurado. Y esto tampoco significa que, bueno, si ya está todo, si todo ya lo hice en las vidas anteriores y ahora está madurando, pues en esta vida, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer nada porque ya nada más vivo las consecuencias de mis actos de vidas pasadas. Eso tampoco es verdad. El hecho de que ahora lo estés viviendo no significa que te quedes inmóvil. Al contrario, tienes que actuar, moverte para cambiar ese destino para el futuro, para ahora comportándote bien, pues para que vengan buenas cosas en el futuro. Y bueno, esto dice Gisela, no lo crea nada más porque lo digo yo, sí, tiene razón, no, sino porque lo examinamos y lo pensamos y lo reflexionamos por nuestra cuenta. Y entonces lo vamos a ver, lo vamos a entender. Y también podremos ver que cuando se nos presenta un problema, en lugar de preocuparnos, angustiarnos, llenarnos la cabeza de ideas de qué es lo que va a suceder y preocuparnos de más, el hecho de plantearlo como os he explicado anteriormente, que es consecuencia de nuestros actos, nos va a realmente ayudar para que esas preocupaciones y angustias empiecen a disminuir y no tengamos ese sufrimiento extra de esa preocupación mental. No, 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 no. Y cuando, por ejemplo, pues en el trabajo tienes éxito, te va muy bien en el negocio que tienes y tienes todas las condiciones, estén resueltas, todas son cosas favorables para ti, no por ello nos debe de generar orgullo. Es que a mí me va muy bien, a mí los negocios me van muy bien, tengo éxito. No deberíamos alimentar el orgullo porque nos esté viendo bien, sino simplemente pensar, bueno, algo bueno he de haber hecho en la vida pasada, me he de haber portado muy bien y ahora me está yendo muy bien. Y no, dice, será ser cuidadosos de no caer en el pensamiento que dice a él, a este le va mal, qué bueno que le va mal, o yo estoy mejor que él, yo tengo mejores condiciones que él. No menospreciar a otro en el sentido de ver, alegrarnos del mal de otro, porque entonces estaríamos cayendo en una negatividad. Por eso, cuando nos van bien las cosas, ser muy cuidadosos también de pensar. Eso significa que me he de haber portado muy bien en las vidas anteriores. Entonces, ahora tengo que cuidar muy bien mis acciones para que pueda seguir creando acciones buenas, positivas, que me lleven otra vez a encontrarme en unas circunstancias favorables de vida. Alguno puede pensar, siempre nos está diciendo que hay que ser buenos, que hay que ser buenos, que hay que ser personas bondadosas. Pero ahora que nos explique, ¿cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues, ¿cómo? Pues que en esta vida desarrollar la satisfacción y tener pocos deseos. ya no hablemos de la paciencia y todas esas cualidades sino simplemente ya con sentirnos satisfechos con lo que tenemos y no tener tantas necesidades, tanto desear de una cosa tras otra nos va a ayudar a encontrarnos bien y mantener una mente mental feliz, buena y eso nos lleva a desarrollar otras cualidades porque si estamos contentos con el dinero que tenemos con la casa que tenemos, con la pareja que tenemos entonces nos sentimos contentos y vivimos lo que tenemos y disfrutamos de ello y nos lleva a encontrarnos con una mente más feliz de lo contrario, cuando nuestra mente está llena de insatisfacción queriendo y queriendo más y más pues esa insatisfacción nos lleva a caer luego con el psicólogo porque estamos deseando más cosas y eso nos lleva a experimentar más sufrimiento porque luego que si estamos con una pareja y por la insatisfacción nos lleva a querer buscar algo más necesitamos algo más y entonces te separas de esa pareja y eso es una problemática, se pasa mal y como dice Gisela, ya les he dicho yo en muchas ocasiones en la actualidad uno está cambiando de pareja como si estuviera cambiando de ropa y eso es la insatisfacción y entre se cambia por uno y por otro no crean que están felices de la vida al contrario, se padece, se sufre y es importante que nosotros veamos lo que es la satisfacción ver cómo esta nos está ayudando a mantener una mente más estable más feliz y claro, eso irlo también acompañando de que en la vida pues seamos personas honestas no engañemos no estemos mintiendo no estemos manipulando a otros sino tratar de llevar una vida correcta lo más importante es tratar de mantener una mente relajada en esta vida y eso es lo que nos está ayudando a hacer Eso, ese tipo de comportamiento nos está ayudando ya en esta misma vida a encontrarnos bien, a encontrarnos con un estado más de felicidad. Pero si también estamos pensando más allá de esta vida, en las vidas futuras, ¿cómo poder hacer para que también en las vidas futuras podamos encontrarnos con felicidad? Pues cultivando una ética, manteniendo una buena conducta ética y además acompañarlas de hacer oraciones, oraciones puras en las cuales estás haciendo oraciones ya sea para renacer como humano o para renacer en los reinos de los dioses, en un reino superior, pero que vaya acompañado de esa buena conducta de la ética. Y entonces, pues estás creando también la felicidad para las vidas futuras. Y bueno, hablamos de que renacer como humano, con un precioso renacimiento humano, es una condición muy favorable y significa todo el esfuerzo que hemos hecho en vidas anteriores para que ahora podamos tener un precioso renacimiento humano. El hecho de que ahora tengamos un precioso renacimiento humano, que también es un medio que nos va a llevar para que en el futuro podamos tener un buen renacimiento y podamos encontrarnos en condiciones favorables. Significa que si ahora tengo un precioso renacimiento humano es porque en mi vida anterior yo trabajé muchísimo, me esforcé mucho en crear virtud para que ahora pueda tener un precioso renacimiento humano. Pero todo, ahora ya tenemos un buen renacimiento, un precioso renacimiento humano. Y es un buen medio para realizar muchas acciones virtuosas. Pero también sabemos que a todos siempre estamos expuestos a que algún inconveniente se nos presente. ¿O no? O acaso Migue está todo perfecto en su vida, sin ninguna problemática. No, no. O acaso Migue está todo perfecto en su vida. O acaso Migue está todo perfecto en su vida. No, no. No, no. Es decir, nadie se escapa de experimentar inconvenientes. Incluso, aunque ahora mismo te digas, pues me siento bien, estoy bien, puede pasar un rato, pero no va a pasar mucho en lo que haya un malestar, un inconveniente, algo que no está muy bien. Es decir, todos estamos expuestos a tener inconvenientes, situaciones incómodas. Y esto, a pesar de que ahora tenemos un precioso renacimiento humano, a pesar de que ahora se supone que estamos en un reino superior, con un renacimiento superior, seguimos expuestos a esas circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque aunque estemos en un buen renacimiento, seguimos estando dentro del samsara. Y mientras nos quedemos dentro del samsara, seguiremos expuestos a dificultades. Y podemos también preguntarnos, ¿es posible? Ya sabemos que estamos en el samsara, pero ¿es posible salir del samsara o no se puede salir del samsara? Que si esforzándonos se logra liberarse del samsara, entonces es plantearnos si hay una salida a ello, y en qué tenemos que poner nuestro esfuerzo para conseguirlo. Hay una salida a ello. Existe esa salida. Y de hecho nos lo están planteando en lo que son las cuatro nobles verdades. Cuatro nobles verdades, en las cuales dos de ellas nos están hablando de lo que es el samsara, que es la verdad del origen, la verdad del sufrimiento. Entonces, la verdad del origen del sufrimiento y la verdad del sufrimiento. Eso es lo que nos dicen, eso es el samsara. Ahora, ¿la salida del samsara es posible? Pues sí, y es lo que llaman la verdad de la cesación. Y para conseguir esa verdad de cesación, que es salir del samsara, pues está la verdad del camino. Lo que tenemos que llevar a cabo para conseguir esa cesación. Y es ese camino, esa verdad del camino, ese camino a recorrer, en lo que tenemos que esforzarnos para conseguirlo, es la vacuidad. Es conocer la realidad de cómo realmente existen todos los fenómenos. De ver cómo están vacíos de esa existencia inherente, de ver cómo están interdependientes. Por lo tanto, son interdependientes y es conocer la realidad de lo que son los fenómenos. Y para eso es la vacuidad. De eso está planteándonos la vacuidad y por eso es importante que nosotros también lo analicemos. Y para... Si nuestra mente, si nuestra capacidad de conocimiento, de sabiduría, la utilizamos para esforzarnos por entender lo que es la vacuidad, si dirigimos ahí nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, pues entonces es una manera magnífica en la cual estamos utilizando esa capacidad. Porque si la enfocamos a la comprensión de la vacuidad, llegará un momento en que la vamos a comprender. Y que incluso, aunque nos digan, quédate más en el samsara, bueno, me voy a quedar otro ratito más porque estoy encontrando el gustito, ya será imposible. Vas a salir del samsara. Ya una vez que se tenga esa comprensión de la vacuidad, esta va a ir mejorando, mejorando, mejorando. Ya no hay vuelta atrás. Ya no te puedes caer. Solo vas mejorando. Por eso vale la pena poner ese esfuerzo en la vacuidad. Si nosotros lo pensamos y lo analizamos, podemos entender algo acerca de lo que es esa vacuidad. Y como Pedro no es una persona que se enfade, por eso voy a aprovechar para hacer bromas con él. Y pongamos como ejemplo, como es nuestro amigo Pedro, entonces, aprovechando, entonces, podemos utilizar a Pedro como ejemplo. Si nosotros preguntamos, ¿dónde está Pedro? Lo que yo concibo como Pedro. Pues es la nariz. ¿Pedro es la nariz? No. ¿Pedro son sus orejas? No. ¿Es la cabeza? No. ¿Es el cuerpo? No. Empiezas a buscar dónde está ese Pedro. Llegas incluso hasta la conciencia. ¿Ese es Pedro? No. 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 suelo taza yasian suxsing de da anzo suxsingi uluite cen zan niigui omariz o da jangzansin gan zu kapa guiariz nambay shunggu tungi singe da zai zi chidu tuxt zai zi siar anzo du nandu da gozu zui nse no no gocjar hiriris lees no no gocjar hulees zi gruazza rangias tungur es da kumando duz pa taza yasian ya harasig duz taza no so suz guadja nne kongbesse mu pa do y lo empezamos a buscar y no encontramos algo que digamos esto es Pedro en sí porque es verdad que nosotros identificamos a Pedro porque cuando toca la puerta llega y decimos ya llegó Pedro ya lo identificamos pero cuando empezamos pero eso que estamos pensando Pedro así como algo que existe independientemente como unitario independiente cuando empezamos a eso es así como lo percibimos vemos su cuerpo vemos que llegó su cabecita con esas canitas decimos allá llegó Pedro pero cuando empezamos a buscarlo ¿dónde está Pedro? hay una apariencia de él que es la que nos lleva a pensar en Pedro pero luego nosotros ponemos otra extra en esa apariencia decimos hay algo que existe por sí mismo y eso es Pedro pero cuando empezamos a analizarlo ¿dónde está eso que existe así por sí mismo? que digo que es Pedro cuando empiezas a analizarlo analizarlo no lo encontramos y ese mismo análisis lo aplicamos a nosotros buscándonos a nosotros porque está claro que nosotros nos identificamos con un yo hay un yo ahí muy concreto que cuando alguien nos insulta sale a flote y hasta duele hay algo ahí que está si alguien te dice eres un ladrón tú te lo robaste hay algo muy lo sentimos con algo muy sólido que se ve afectado y dolido cuando lo insulta pues ahí es un buen momento para buscarlo ¿dónde está eso que hasta lo sientes? ¿dónde está? ¿está en tu cuerpo? ¿está en tu cabeza? ¿lo buscas desde la punta de tu pelo hasta la punta de la uña de tus pies? hasta que llega un momento en que dices que no está no está aquello que yo estoy identificando como sólido como concreto como independiente como unitario no lo encuentro entonces es ahí donde uno entonces esa ofensa esa palabra ese insulto pues se suelta porque no hay nada realmente que se sienta afectado pero si nosotros no hacemos el análisis bien o no lo no lo investigamos no lo analizamos claro ya empieza el enfado la molestia y ahí nos sale todo a brote porque nos sentimos ofendidos así que si somos seres inteligentes deberíamos empezar a buscar ese análisis y dice de hecho los propios científicos lo están haciendo ellos analizan las cosas físicas las formas físicas las analizan y llega un momento en que dices que no hay nada así concreto sólido son van analizando ahora ese mismo análisis que están haciendo los científicos deberíamos aplicarlo a nosotros y precisamente sobre ese tema es lo que está tratando el texto en la sección que nos hemos quedado está tratando de eso y estábamos hablando de este punto que dice y bueno pues vimos esta estamos en la estrofa 36 que al final de la estrofa dice el samsara es como una rueda de fuego como una rueda en la que en la que una y otra vez se renace la siguiente estrofa la 37 dice esta no es está hablando esta no es generada ni por uno ni por otro ni por ambos ni tampoco por los tres tiempos el aferramiento al yo lo que crea completamente al el aferramiento al yo es lo que crea completamente al samsara así como también las acciones y el nacer después de haber visto el producto y completación de la ley de causa y efecto no piensa en la naturaleza del mundo ni como existe o no existe no hay no hay no hay En realidad, el tema de la vacuidad ha sido tratada por muchos grandes eruditos y grandes eruditos de la India y dentro de esos grandes eruditos y sabios, el que de una manera más perfecta, más coherente ha explicado la vacuidad ha sido Nagarjuna. Nagarjuna es un gran erudito, un gran sabio y es el que ha compuesto este texto. Incluso en los versos que está escribiendo no está mencionando la palabra de manera directa, vacuidad. Él menciona no existe inherentemente, no existe de forma verdadera, no está establecido de manera verdadera, pero al final con otras palabras, pero está hablando de lo que es la vacuidad. Hablando de la vacuidad es un tema que se ha tratado mucho y que diferentes eruditos lo han hablado y también ha dado lugar a que se den diferentes postulados acerca de la vacuidad. Dentro de los postulados más inferiores están los de la chita, lo de la vashbashica y las autántrica. Y ellos cuando hablan de su postura filosófica, pues al final están aceptando una que está establecido por sí mismo. Y entonces por eso para refutar esa idea, Nagarjuna, por eso utiliza ese término, no está existiendo por sí mismo. Y está, se está afirmando que cuando estamos hablando de la vacuidad, estamos hablando de que no está establecido de manera verdadera, no existe verdaderamente o no está establecido por sí mismo. Y esto que probablemente José se acuerda muy bien cuando estuve, bueno, ahora que estamos estudiando el Bodhisattva Charyavatara, esto lleva a debate, especialmente con estas escuelas que ellos dicen, momento, si tú me dices que no existe por sí mismo, que no existe verdaderamente, pues eso me puede llevar a entender que no hay el nacer y no hay el no hay el nacer ni el cesar. Entonces, ahí hay un punto filosófico de debate que el cual pues ese debate que puede surgir se empieza a clarificar. No hay. ¡Más! La gente se trata de la gente como el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Además, también para sostener lo que está diciendo, nos está diciendo también que todo lo que existe, existe interdependiente, dependiendo de otros. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que existe por sí mismo, porque todo lo que existe, todo es interdependiente. Incluso el yo es porque hay otros, da lugar a otros. Hay una interdependencia, al igual que entre los tiempos, entre los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Así que si hay esa relación de interdependencia, por lo tanto, no puede existir por sí mismo. Y si uno lo empieza a analizar desde ese punto de vista, pues nos está acercando a poco a poco ir dejando atrás esa ferramenta yo. No, no puede existir por sí mismo. Lo cual significa que hay una relación de interdependencia, y por eso hay algo que identificamos como yo y otros, los demás, yo y los demás. Entonces, no hay otro, no hay un punto intermedio, o soy yo o son los demás. Es decir, si hay un yo es porque hay otros y es por lo tanto está dando lugar a esa relación de dependencia, al igual que sucede con los tiempos, con los tres tiempos. No hay un tiempo más aparte de esos tres tiempos, y esos tres tiempos los conocemos en relación a ellos. Hay una interdependencia también ahí. El que exista una relación de interdependencia nos lleva a entender cómo no existen por sí mismos. Por sí mismos significa independientemente. Al contrario, son dependientes. Y al ir viendo esa interdependencia también estamos haciendo daño a esa visión errónea que se aferra a los agregados contaminados. Y luego, para explicar el nacer y todo ello, pues el nacer y cesar es debido al karma, a las acciones. Entonces, da lugar al nacer, pero, y eso es lo que es el samsara, lo que está causando el samsara es provocado, el nacer dentro del samsara es provocado por el karma y los engaños. Entonces, también hay una relación de interdependencia, es resultado de algo, hay una causa. Hay una relación de interdependencia, por lo tanto, si tú cesas esa causa, entonces ya no se está dando lugar al renacer dentro del samsara, porque tú estás eliminando esa causa. Por lo tanto, incluso eso también es interdependiente. Entender la ley de causa y efecto también nos está apoyando la idea de esa interdependencia. Entonces, te darles la ley de causa de la vida. Entonces, ya no tenemos la ley de causa. Entonces, ya no tenemos la ley de causa. Entonces, ya no tenemos la ley de causa. En resumen, nos está hablando de la vacuidad, nos están hablando de la realidad en la que existen los fenómenos. Y la visión errónea, esa visión que se aferra a los agregados contaminados, es porque esta visión está dando lugar al karma, a los engaños, y es la que nos está llevando a estar dentro del samsara, a renacer dentro del samsara. Cuando esa visión errónea la eliminamos viendo la realidad de los fenómenos, viendo el modo real en que existen los fenómenos, entonces eliminamos esa visión errónea y eso nos lleva a ya no crear las causas que nos llevan a seguir naciendo dentro del samsara. Y es así como logramos, si ya no hay la causa, lo que nos origina a estar dentro del samsara, entonces nos liberamos del samsara. Más como logramos, solo dicen los fenómenos, es así como logramos, si nos llamamos la decisión. Pero si no tenemos la somewhat alta violencia en el ámbado del escenario, pero ellos también tienen una muerte de los fenómenos. Los fenómenos para los fenómenos han sido dejados, y cuando ya no tenemos a los fenómenos, esto está enjanos de los fenómenos. Y cuando ellos ponen los fenómenos, No, 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 no. En la estrofa última que se leyó, que es la 38, en esta estrofa la última línea que dice No piensa en la naturaleza del mundo ni cómo existe o no existe. Es decir, que cuando para aquellas personas que logran la vacuidad, entonces tienen esta visión correcta de la realidad. Los que no consiguen esa visión de la vacuidad, entonces están viendo como si la realidad existiera verdaderamente, como si existiera inherentemente, cuando en realidad no existe así. Y es que el problema está en que dicen, si nosotros negamos que la realidad existe verdaderamente y negamos que exista inherentemente, entonces vamos a caer en la idea de que no existe del todo, no existe nada y eso no es verdad, algo existe. Entonces, para no caer en esa postura del nihilismo, de que nada existe, por eso se apoyan en la idea de la interdependencia. Cuando tú entiendes la interdependencia, te ayuda a entender cómo el objeto o los fenómenos no existen por sí mismos, no existen por sí mismos, son interdependientes. Y eso no te está llevando a caer al nihilismo, te está llevando a entender que son interdependientes y que existen únicamente por una mera imputación. Gracias a entender esa interdependencia, te ayuda a entender la naturaleza del fenómeno, que no existe verdaderamente, no existe inherentemente y que es meramente imputado. Eso porque las otras escuelas que van desde la mayamica, esbatántrica, la chitamatra, la sautántrica, la vashbásica, ellas siempre terminan diciendo que algo tiene que existir por sí mismo, por su propia naturaleza. Porque si no se afirma que existe por sí mismo, por su propia naturaleza, entonces caeríamos en la idea de que no existe nada. Y es ahí cuando vuelvo a refutar, precisamente porque es interdependiente, nos damos cuenta de que no existe por sí mismo. Y por decir que no existe por sí mismo, no estoy cayendo en que no existe del todo. Existe, pero no por sí mismo. Existe, pero no existe por sí mismo. Porque cuando se explica postulados, la palabra postulados en tibetano es trumta, ¿qué significa? Postulados es no solo creer algo, sino sostenerlo con razonamientos, estar dispuesto a defenderlo, no cambiar de opinión. Es eso, creo. Es como si en mi cabeza ya no va a crecer ningún cabello, eso es seguro. Muchas gracias. 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 fuera de las escuelas que hemos hablado que dice no puedo afirmar que si, 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 si yo digo que no existe, se, eso me puede llevar a caer en el extremo de pensar que no existe del todo en el nihilismo el nihilismo es un extremo, de que no existe. Entonces, por eso la la todo el resto de las escuelas duda mucho a la hora de de afirmar que no existen inherentemente de hecho ellas. afirman que existe inherentemente para evitar caer en la visión de que no existe nada del todo. En la estrofa 39 nos dice, después de haber escuchado estas enseñanzas que extinguen todo el sufrimiento y si no las examinas, esto va a provocar terror a lo que está más allá debido a un total desconocimiento. Esto va a provocar terror a lo que estábamos en la visión de la visión de la visión de la visión de la visión. Lo que significa es que cuando estas enseñanzas, esto que has escuchado, que es lo que te va a ayudar a eliminar el sufrimiento, que te va a traer beneficios, que te va a liberar del sufrimiento, aquellos seres poco inteligentes, cuando escuchan todo ello y si no lo están, como dicen en el texto, si no lo están analizando, aquello que están escuchando, pues les va a provocar terror, miedo. Pero a aquellos que son inteligentes, todo esto no les va a provocar miedo alguno. Todo esto que están escuchando. Bueno, esta estrofa, en resumen, esta estrofa cuando habla de aquellos con poca capacidad, pocos inteligentes que escuchar esto les provoca miedo, se refiere a esas escuelas inferiores, a esas escuelas desde la ola básica para abajo. Y aquellos eruditos, aquellos que saben, esto que escuchan no les va a causar miedo. Eso es lo que dice. Pero para una persona ordinaria, todos nosotros que escuchamos todas esas enseñanzas, pues claro que nos provoca miedo. ¿Quién preguntará algo? No, no hay una pregunta por un chico en internet, pero no tiene nada que ver con la clase de hoy. Si se puede preguntar si se puede hacer... ¿Triwa chiki? ¿Tanguitu? ¿Tanguitu? ¿Y ne di cola mare? ¿Tanga trigrve? Vale. Dice que en otra ocasión, Gisela comentó una frase de Miraleta que decía, Feli es aquel que sabe que el samsara y el nirvana no son las cosas distintas, que no son cosas distintas. Que no son de tecnología, Usted es niña. ¿ stopped insistiendo? ¿No uno no puede pensar? Yo quiero decir, o algo que soy un amado que sea un eco, kat так derechos mucho, es un entidad niña, un austro de milagrosa que escucharon. y bueno esto no solo lo dice Milarepa lo dicen los demás budas y bueno las otras tradiciones en donde samsara y nirvana no hay diferencia entre samsara y nirvana significa que ambos no existen de modo verdadero no están establecidos verdaderamente tanto en nirvana como en samsara también cuando dicen el buda y los seres no hay no hay diferencia entre los budas y los seres porque ambos en su entidad están vacías de existencia verdadera no más preguntas página 236 235 estrofa 2 chanjo sum jorrimpo che ma ke panan ke yuchi ke vanyan pa me paya kone kundu pe vasyo jambe pa uchi dar ke vata kundu sangpo te yang te shinte te da kunji jesu daruji ke vati datam ke rabdu mu tusun shi pe ye vatam ke ki ngu wa kalachotu na pate david ke vetsa vati kum kya sambu chuchu uchi nesha 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 jose te quiere preguntar algo Dice, quiero hacerte una pregunta que es como el, hay un dicho tibetano, es como el dicho tibetano que dice, pero para entender el dicho tibetano les tengo que explicar. En el calendario tibetano hay marcado unos días en los que son buenos para cortarte el pelo, y hay otros días que son malos para cortarse el pelo, ¿no? Pero una vez que ya te has cortado el pelo, ver la fecha ya no sirve de nada. Entonces el dicho tibetano dice, ver la fecha, ver el calendario, ya que te has cortado el pelo no sirve de nada. Entonces su pregunta es así, ver la fecha cuando ya no sirve de nada. Así es mi pregunta, más o menos. ¿Qué significa la dedicación? Como hay personas nuevas a lo mejor les va a ayudar que tú expliques qué es la dedicación. Por ejemplo, cuando hacemos la oración de Jampel Pago. Dedicar es... Jampel Pago es la de Manjurri y Samantabhadra. Por ejemplo, explica la dedicación de Manjurri y Samantabhadra. La de Manjurri no sabría mucho qué decir. La de Samantabhadra, que es la mejor dedicación posible, la mejor, de la mejor, la excelente. No hay otra igual como esa. ¿Y no había una pequeña historia que se la contaba para entender eso de la dedicación? Que siempre cuenta. Historias, claro que hay, para cada tema de las enseñanzas hay historias. Por eso, en esta dedicación hay una historia. La mujer de Yasa, ¿no? Lasa. Lasa, ¿no? Pues cuenta la historia. Como hay personas nuevas, a lo mejor les puede ayudar esa historia. Y lo que pasa, vale, vale, yo la voy a contar, pero que la resumo mucho. Esa es la cuenta con más detalles. Esa es la munepeñen posunguillera. Esa es la munepeñen posunguillera. Yo la hago muy corta, muy breve. Bueno, pero mientras entienda el significado de la historia. Sí, pues ese es el problema que ahora me tengo que resituar. Hablo tan con eso. Sí, bueno, era un, no recuerdo bien, ya ves, una señora o un señor y estaban haciendo dedicaciones y una se consideraba que no, como que no era, que no tenía cultura, ¿no? Que de un nivel muy bajito. El señor. Y el señor, ¿no? Era un nómada. Un nómada, ok, ok. El nómada. Y se sentía un poco así como abrumado cuando él tenía que realizar la dedicación. Estaban formados en fila para entrar al templo. Sí, sí, sí. Cuéntala tú, Karen, por favor. ¿Y el lagaje? Es el final, es el final solo. Sí, la historia va de que hay un señor, es un nómada, viene ahí de las montañas, con muy poca formación, muy poca educación, y entonces, pero llegó a Lhasa para ver el templo ese que es el Yocan, un templo más importante que tienen ahí, y entonces hay una fila muy grande, ¿no? Para entrar a ver a las imágenes y a hacer ofrecimiento, oraciones, lo que sea. Entonces, él se formó, llegó a Lhasa, se formó en la fila, y justo delante de él había una señora de Lhasa. Las personas de Lhasa suelen hablar mucho y decir las cosas muy bonitas. Entonces, esta señora estaba diciendo, pido por esto y aquello y aquello, y todo lo decía tan bonito, que llegó a la estatua a la señora y pido tal, 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 que cuando le tocó a él llegar ahí enfrente, dijo, lo mismo de la señora, yo también lo pido. Y pues la oración de dedicación que estamos haciendo es algo similar, porque estamos diciendo, de la misma manera que Manjushri y Samantha Badra han dedicado, porque no hay dedicación más excelente que la que ellos han hecho, pues igual que ellos han dedicado, yo también dedico todos esos méritos que el día de hoy, ahora al estar aquí, escuchando enseñanzas, ha acumulado mucha virtud, pues la dedico exactamente igual que como ellos lo han dedicado. Entonces, aunque a lo mejor la recitación, pues no lo estamos siguiendo, no lo estamos entendiendo, pero sí acompañarlo mentalmente, que estamos queriendo dedicar. Por eso, ya dedicamos, entonces ya es como, ya te has cortado el pelo y ahora te pones a ver la fecha, dice, ya dedicamos y ahora nos ponemos a explicar qué era la dedicación, por eso dijo el dicho. Gracias. 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 ¿Dónde está Sim Janango? ¿Dónde está Sim Janango? ¿Dónde está? Buenas noches.